un saludo para los pregoneros que tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videoinformación más bienvenidos a su canal pregoneros 4t sin informaciones gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información pues ahí está la xochilover número 1 la diputada española cayetana álvarez que el día de ayer vino a un foro invitada por el borolas por felipe calderón y también por ricardo salinas pliego para apoyar a xochilgalves lo único que le faltó es decir voten este 2 de julio 2 de junio por xochilgalves mis estimados pregoneros ahí está la diputada de derecha de este país español y pues ya salieron los vendepatrias a celebrarla a festejarla mis estimados amigos y amigos pregoneros y a compartirlo en sus redes sociales como si hubiera sido un gran boom hubiera sido un discurso de época histórico el que dio en este foro porque pues salió abuchada pero eso no lo dicen mis estimados pregoneros porque se lanzó en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de las mañaneras en contra del populismo y si le envió un saludo a xochilgalves por increíble que parezca pero bueno ahí está mis estimados pregoneros el propio el propio felipe calderón salió a idolatrarla a lavarla mis estimados pregoneros y también lo acaba de hacer ni más ni menos que su esposa margarita zavala escuchen nada más mis estimados pregoneros como se rinden porque esto no lo ocultan fuera máscaras totalmente margarita zavala sale a festejar a la diputada española de derecha de ultraderecha como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el día de hoy la mandó a volar vamos a escuchar y la verdad es que en gran parte es porque cada vez estamos perdiendo este sentido democrático del país y por eso sí estamos obligados a promover los valores de la democracia y uno de ellos es sin duda alguna la libertad de expresión en unas manifestaciones y en un programa como este que llevamos 100 programas programas recomiendo con es que un aplauso por favor y hablando de la libertad de expresión de la solidaridad internacional este tenemos también una parte del vídeo de bueno de una de las mujeres que yo más admiro en la política moderna y en la política actual que es cayetana y galletán álvarez que tiene hizo un extraordinario discurso ha corrido en las redes y nos convoca a todos especialmente a los jóvenes me encantó a los jóvenes para defender la democracia ese mensaje que llegar a los jóvenes me creo que no llega por las características en este momento tenemos que tener la creatividad para que llegue para que para que hagan conciencia pero vamos a escuchar lo que es no tiene desperdicio ni una palabra de lo que es un mensaje solidaria valiente y verdadero así es adelante defiendan la democracia bueno hagan algo más que eso conviértanse en auténticos militantes de la democracia mexicana las encuestas en todo el mundo son preocupantes también en américa latina muchos jóvenes empiezan a desvincularse afectivamente de la democracia y sus instituciones hijos de la larga paz liberal o la dan por sentada o apenas la valoran no han sufrido en carne propia su alternativa el régimen de partido único la falta de libertad la censura la dictadura yo tampoco y sin embargo los veo venir ahí están los burros de troya de la democracia cabalgan a lomos de la ignorancia y la polarización se disfrazan de demócratas para reventar la democracia desde el interior convocan elecciones sí pero luego las amañan por detrás compran votos y estas cosas aceptan que exista algo llamado oposición algo llamado poder legislativo y algo llamado poder judicial pero luego los mañatan los someten y los juzgan por cierto qué emocionantes las marchas mexicanas en defensa del instituto nacional electoral ese es el camino de la militancia democrática el de la movilización en el coraje y la capacidad desafío voy a hablarles con claridad por respeto a la verdad a todos ustedes porque las circunstancias creo que lo exigen méxico este país formidable esta nación admirable esta potencia económica y cultural impresionante está siendo tomado por el crimen organizado con la complacencia de quienes debieran defenderlo abrazos no balazos o más bien abrazos a los que dan balazos el eslogan es bonito pero el resultado es catastrófico catastrófico para la democracia y sobre todo para los jóvenes miles de jóvenes mexicanos están matando y muriendo miles de jóvenes mexicanos están viendo truncadas sus vidas en los cementerios y en los sórdidos pliegues de lampa y esto no es responsabilidad sólo de los criminales también lo es y principalmente quienes diseñan y aplican las políticas de seguridad con un gobierno no aprecia o menosprecia la ley cuando un gobierno decide acunar amablemente la delincuencia cuando un gobierno traslada la falacia de que las cárceles son bastiones de una cultura autoritaria y represiva cuando un gobierno permite los criminales quedar impunes con algunos casos incluso peor pacta con ellos el crimen avanza prospera se adueña de las instituciones atrae nuevas vocaciones se convierte en un atajo para jóvenes extraviados en un atajo hacia el abismo llaman política al abrazo lo que no es más que una mezcla letal debo decir de incapacidad y connivencia y además dicen que no hay alternativa y yo quiero decir que si la hay méxico no está condenado a sufrir más de 30.000 asesinatos al año méxico no está condenado a ser el cortijo de los cárteles méxico no está condenado a mutar hacia un narco estado o algo parecido el crimen organizado si puede ser derrotado sólo hacen falta dos cosas políticos valientes y jóvenes rebeldes rebeldes y jóvenes mexicanos rebelense rebelense frente a la violencia y la resignación exijan a sus gobiernos instituciones limpias y calles seguras reclamen la máxima contundencia con las mafias y los cárteles no permitan que nadie por incompetencia o interés destruya la democracia que sus padres con tanto esfuerzo les legaron les va a dar la vida en ello y lo digo literalmente sin seguridad no hay libertad ni bienestar ni prosperidad ni presente ni futuro ni nada gran discurso poderoso mensaje y fue muy muy cierto muy contundente muy fuerte muy vaya muy además muy actualizado muy informada la cultura no sea una cultura política impresionante histórica porque también es una referencia también a méxico a puebla porque estudió mucho méxico bueno tiene lo lo tiene clarísimo y por lo tanto se ve que hasta le duele no lo que está pasando claro y un llamado explica el contexto pero al final cierra con un llamado a la juventud a que se revele en el mejor de los sentidos no es un llamado a levantarse en la democracia milita del lado de la democracia que valoren la democracia que no fue producto de la nada no se tuvo que luchar para alcanzarla para fortalecerla y para tenerla al grado de cómo está en este momento que está al límite de perderla si no salimos todos a votar si no es muy bien gran gran discurso gran momento en que lo dice este muchas gracias directamente para ella además pues somos mucha la que la seguimos y la misma muchísima gente del otro pero bueno por decir la verdad las verdades duelen a veces no y además me parece que cuando nosotros nos enojamos con venezuela cuando nos enojamos con nicaragua en la represión que nos duele lo que pasa y nos duele lo que pasa y porque más tiene consecuencias directas con nuestro país no estamos solos no vivimos solos en este planeta y por supuesto tienen todo el derecho a decir lo que piensa donde sea y yo se lo agradezco y la resonancia me dio mucho la atención esto que tiene en las marchas ciudadanas la marcha rosa que allá lo poderoso es que son y yo felicito dice y el aplauso para todos increíble qué bonita forma de cerrar el programa y así es felicidades por estos 100 programas felicidades a cada uno de ustedes pues ya lo tienen mis estimados amigas y amigos perdónanos ahí cantinfleando así pues prácticamente salió a hablar margarita zavala y a festejar a la diputada española son vendepatrias mis estimados perdónanos les encanta el injerencismo y pues obviamente nuestro país ya los ve como unos traidores a la patria ahí está muy bien felipe calderón hinojosa esposa de margaritas esposo de margarita zavala que ahora ya anda en campaña también porque quiere ser diputada federal una vez más es un timbre de orgullo que la ultraderecha hable mal de mí esto fue lo que dijo el presidente andrés manuel lópez obrador luego de las declaraciones de la española cayetana álvarez de toledo acaban de traer a una señora de una asociación que hay en méxico a joven creo diputada española este sí le dieron una gran difusión los conservadores vino a hablar mal de mí la verdad es un timbre de orgullo porque esta joven señora pertenece a la ultraderecha no más este a la derecha de iberdrola ahí lo tiene mis estimados perdónanos se lo tomó con humor el presidente andrés manuel lópez obrador y así lo dijo qué bueno que lo están compartiendo todos estos conservadores todos estos miembros de la derecha estos neoliberales porque pues ahí se ve tal cual son mis estimados amigas y amigos perdónanos así como lo hizo margarita zavala que salió aplaudirle pues ahí está mis estimados amigos y amigos perdónanos dicen que humilló a am lo dijo en este programa con ala raki cuando los humillados los que pues simplemente hacen que se hunda su candidata la candidata de pream xochitl galvez pues son ellos mismos no les da no le sale nada no les da no no dan una mis estimados pregoneros en esta campaña de xochitl galvez lejos de ayudarla la están perjudicando tal es el caso de esta diputada española la marquesa la marquesita nos vemos hasta la próxima pregoneros si la información les gustó ayúdanos con ese manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan información